hola amigos los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube sé que he tenido abandonado durante mucho tiempo pero ya me comprenderéis por qué estoy en plena mudanza mira todo lo que tengo que esto es de los canarios todo esto de los canarios en tener unas pocas herramientas y mira cómo tengo la casa en la calle que ahora enseñar un vídeo de limpieza rápida más adelante cómo se limpia un aviario en menos de un día completo y desinfectado y mira cómo lo tengo lo eso es de mi habitación que lo ha desmontado y estoy haciendo la casa nueva que ya tengo acabada la parte donde vivió y el aviario a la misma vez lo estoy haciendo por eso y a la misma vez también mi padre ya está bien pero para mi padre y estoy también ayudándolo porque no puede ahora moverse ni nada después de la operación y él tiene muchos animales él tiene él tiene pavo pavo reales gallina andaluza febris tiene muchas clases de deparo no de canario pero si no en gallo del campo paisaje también tiene yo voy a enseñar un nuevo truco como hacer un caliente huevo casero primero esto es de josé nitro en del canal de josé nitro copiado de hice que funciona o lo explicaré por cómo se hace pero es fabuloso todo el que me estáis viendo ahora mismo tenía un móvil como éste cada uno y lo que estamos aprovechando el calor porque se pone muy caliente y digo y lo vi en su vídeo y funciona estupendamente esta es la segunda anidada que yo creo que porque no necesitamos ni comprar ni calienta huevos ni nada con esto es necesario a esto y lo tapamos por la yo lo tapo por las noches el modelo que eso ha sido encintar lo completo y le veo la antena fuera en los velos encintados con un color con los nidos que traje de italia los 2 gr al contrario esto lo mantiene aquí calentito sobre esto es de la otra del otro nido que todos los días le cambia un nido en para que no se pongan malos y como se ve aquí la madre el abandonado por eso están de tan deshidratados sin que vamos a darle de comer venga a comer le damos que ir a comer lo ve y aunque lo tire no pasa nada después del cambio un nido siempre le cambio un nido y así lo voy sacando estos son está la segunda el segundo pollo sin que saco solo que la madre cuando tiene un pollo lo ve débil lo abandonan directamente muy importante la limpieza del nido en siempre lo digo ponerle todos los dios uno nuevo y aseguro que sale y sale y sale completamente doméstico entonces se pone que se apoya y le da de comer ahí que tenga comida de sobre ahora después le limpiamos el nido un poquito le limpiamos le cambiamos el nido completo para que para que no coja bacterias se ponga porque aquí no tenemos la madre ni nada lo tengo ni yao y aquí lo estoy yo criando solito es y os pondré el enlace de ocenitro aquí arriba en pinchar un muy muy buen canal y muy buen tío en amigos míos de él me voy a traer los próximos canarios de postura porque lo que me trae no valían absolutamente nada y él tiene muy bueno y muy buen canal en cinco lo recomiendo y mirar es así que necesitamos lo que un nido le damos la vuelta hice el calor del móvil lo aprovechamos al máximo es tener por la parte de abajo está calentito y está el pichón citó caliente y ya me lo voy a llevar para arriba y voy a enseñar cómo tengo el aviario que lo estoy limpiando para que lo veáis también dejamos el pichoncillo aquí porque normalmente lo pongo yo en modem donde tengo yo el aviario mira como lo tengo todo que parece que hay una bomba por eso estoy ahora mismo dejando estoy haciendo la casa completamente nueva lo veis mira aquí no queda absolutamente nada y aquí lo único que queda son estos de aquí que ya no hay más nada lo voy a limpiar todo porque estoy de alquiler y esto de aquí que lo voy a limpiar absolutamente todo lo estoy todo ordenando y quedándolo ya todo en medio y si tenéis alguna duda déjalo por aquí no podré contestar en en el tiempo en un poquito plazo de tiempo pero estaré con ustedes lo antes posible así que mil perdones y hasta otra amigo de los canarios está otra amigos timbrados a otra amigo youtube pero espero que lo entendáis hasta luego